La pregunta más frecuente es, ¿qué hay después de la muerte? En el momento justo del desprendimiento incluso, ya más complejo es resolver, ¿qué sigue? ¿Cuál es el trayecto póstumo y si existe algo posterior a esta realidad material? Es sin lugar a duda la pregunta que ha estimulado el surgimiento de diversos sistemas de creencias desde el principio de la humanidad. Pero pocas veces nos preguntamos, aunque siempre lo hemos vivido en segunda persona al menos, ¿cómo es el momento justo antes de morir? Las últimas palabras, el pensamiento final. Lo único que podemos decir con seguridad acerca de las últimas palabras es que le sigue el silencio infinito, el misterio de la muerte. Los muertos tienen la última palabra y somos los vivos quienes quedamos para interpretarlas. Alan Bisport Estas últimas palabras pueden ser de distintas clases. Desde las condenas, expresiones formales de las personas a punto de ser ejecutadas, divagaciones de una mente moribunda, pero también revelaciones o secretos, verdades o culpas arraigadas saliendo en su última oportunidad. Se dice que algo común para quien tiene conciencia de morir es hacer metáforas de viajes y compartir en palabras la preparación para los mismos. Respecto a los últimos pensamientos, Elizabeth Kupher Ross, psiquiatra que se dedicó a explorar el comportamiento de los moribundos, propone que los pacientes que sabían que iban a morir pasaban por cinco estados de duelo. Negación, ira, negociación, depresión y finalmente, aceptación. En su libro de 1969 titulado Sobre la muerte y el morir, también comenta que la mayoría podía aceptar mejor la muerte si al mirar atrás sentían que no habían malgastado sus vidas. La muerte no es extinguir la luz, es solo apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Rabinidranath Tagore Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan que sintieron que dejaban sus cuerpos y flotaban en el techo. Otros vieron la típica luz al final del túnel, pero los sintieron serenos mientras perdían el miedo a morir. Aunque en ese momento, un pequeño porcentaje experimentó también angustia. Otros relatan el encuentro con sus seres queridos que murieron con anterioridad. Aunque algunos sugieren que estas experiencias son evidencia de la vida después de la muerte, otros explican que podría ser un fenómeno fisiológico, es decir, alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro o exceso de CO2 en la sangre. Sin embargo, médicos y místicos siguen indagando en el momento del tránsito final. Descartes dijo en el siglo XVI que la mente, el alma, era algo separado del cerebro, pero se conectaba a él por medio de la glándula pineal, a lo que llamó el asiento del alma. Herófilo diseccionó cabezas y dijo que el alma estaba situada en el cálamus escriptorios, una cavidad llena de líquido situada en el suelo del cuarto ventrículo del cerebro. En el siglo pasado, Duncan McDougall pesó a seis pacientes moribundos, esperando comparar la variación de las mismas al momento de morir. Al medir el descenso producido por la partida del alma, obtuvo como resultado 21 gramos. Sin embargo, no volvió a replicar el mismo experimento. Como siempre, la ciencia sigue sin poder responder a las preguntas primigenias de la humanidad. La mente sigue siendo un misterio. El alma aún lo es más. Obviamente la vida sigue sin descifrarse más allá de lo biológico. Y por consiguiente, las dudas de la muerte siguen y seguirán, siempre, distantes a la racionalidad humana, que no alcanza a comprender la existencia en su complejidad absoluta. Nos queda la pregunta a nosotros. ¿Estamos listos para el último momento? Y por favor, no agradecemosiziamente. Gracias.